Bienvenidos a una nueva edición de potencia informativa de inmediato con las noticias más destacadas de esta semana Integrantes de la vicepresidencia sectorial de obras públicas y servicios trazaron estrategias para empoderar al pueblo del sistema hídrico nacional y diseñaron un plan de acción de mantenimiento del sistema TUI que surte del vital líquido a la región capital garantizar el empoderamiento del sistema hídrico a través de las diferentes expresiones del poder popular Hemos estado haciendo un diagnóstico y un plan de acción para el mantenimiento del sistema TUI un plan de acción sostenido, estamos revisando todos los temas que tienen que ver con este plan pero también darle cumplimiento a la orden que nos dio el presidente de la república en Ecuador Maduro en diseñar la fórmula necesaria para empoderar al pueblo del control del sistema hídrico nacional Y como parte de estas acciones fueron instaladas mesas de trabajo para el mejoramiento y la optimización del servicio eléctrico dentro del sistema hídrico y así fortalecerlos Fue presentado el plan estratégico del sistema eléctrico nacional para el año 2022 el cual tiene como objetivos principales el empoderamiento del pueblo sobre el servicio eléctrico el impulso de la comercialización, estabilización del sistema y el bienestar de la fuerza trabajadora El plan estratégico está compuesto por 10 vértices, 98 líneas estratégicas, 22 planes estructurales y 356 acciones planificadas que fortalecerán el CEN en el país Con el objetivo de llevar el mensaje sobre el uso racional y eficiente de la energía a los más pequeños de la casa trabajadores de la gerencia del uso racional y eficiente de la energía de CorpoELEC presentó el Electro Cuentacuentos a los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Simoncito María Concepción Palacios ubicado en la parroquia San Bernardino del Distrito Capital Todo esto como parte del inicio de la tercera fase de la campaña comunicacional activa la conciencia con energía y eficiencia bajo el lema Yo me sumo a bajar el consumo donde a través de elementos animados se reforzarán en los más pequeños de la casa las medidas del uso racional y eficiente de la energía Hemos llegado al final de Potencia Informativa Recuerda que esta y otras noticias podrás ampliarlas en nuestras redes sociales